top de las cinco compañías con los peores choferes avertencia este vídeo con fin de entretenimiento solamente por el coronavirus tú sabes la checha el coco para los tigres papá para oigan la que hay vámonos con warner warner es una compañía que tú vas a llegar y que te van a dar un entrenamiento es mentira usted se vaya a hacer team con el entrenador de una veces tienen y te va a mirar usted va a manejar y el bata contaba ya atrás una vaina que tú nunca estaba en un camión fuera de tu estado mi hermano te va a manejar y los nervios de punta bajando puentes subiendo lomas después que pasa de que el entrenamiento de tu supuestamente cogite tatu en los trostop haciendo panchada está todo el mundo riéndose de ti está tú llevando de puente bajito está llevándote por telú como chico sabe mi hermano la gente que no están en vainas camiones cuando ve un camión que diga warner cojan su carril alinearse que esa gente son unos pancho para el queso y se van a llevar a alguien esa gente tienen accidente todos los días donde quiera un camión y entonces por un barranco lo más seguro con un warner aún así que tengan mucho cuidado con esa gente normal a la 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 despeguense a esa gente no son seguras y hay peores de ahí porque lo que se dedica en el 25 tú a ver lo que tuve y si ahora escucha esta us express ya cuando yo estaba en warner había gente que venían de otras compañías como us express que decían que el entrenador lo dejaba solo lo mismo que le acabo de decir y se iban de que para warner y que que no hace mejor el entrenamiento buena suerte con eso bueno en fin que casi siempre que usted vea un accidente por ahí lo más seguro es que haya un us express involucrado no te voy a decir mucho con esa gente no es seguro tal lado de ellos no es seguro esa gente fácilmente hacen una vagabondería normal a la la esa gente andan asustado en la calle y eso nervio usted no sabe con qué le da la gente así que muévase de ahí un us express dice peligro muévase normal y hablando de que la cosa se pone en tibia agarrense los dueños de camiones los on operator mi hermano tú te acuerdas de que jesucristo le daban una galleta y él se quedaba tranquilo y jesucristo cogía ese corte que él se quedaba tranquilo ahora vamos a montar jesucristo en un camión a un nuevo operator los opereros no cogen ese corte ellos te ven en el medio y te van a llevar y ellos no tienen que ver contigo yo no tienen que ver con ellos ni con el que tal la de quítese del medio que esa gente andan a ciento y pico normal en la avenida trucho como decimos en el revés mi hermano la mayoría de los camiones la mayoría de la compañía los camiones tienen sus camiones regulados 65 68 70 los dueños de camiones tienen esos camiones que se meten a 80 y a 90 tú no sabes lo que experimentó un camión a 90 millas por hora esa gente lo experimentan todos los días cuando usted vea un dueño de camión nuevase nueva de un serie ahí pero rápido se ente no cogen corte con nadie como tú sabes que son dueños de camiones la mayoría tienen camiones viejos la mayoría tienen camiones con partes de diferente color algunos no tienen nombre tienen una trailer sin nombre la mayoría tienen sus camiones viejos y alguno que le está yendo mejor tú sabes papá papá están picando pero cuando usted ve un camión medio raro un operero tírese de ahí que ese tigre se lo va a llevar normal a la 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 quítese de ahí pero rápido te lo estoy diciendo orilla ese ataque se vaya ay 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 las cosas se pone caliente fedex no este camión este camión estos son los que son los locales esa gente no cogen corte con nadie esa gente se lo van a llevar usted normal a la 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 cuando usted vea ese camión en la avenida muévase de ahí pero 911 que esa gente no le importa usted no le importa esa carga no le importa el camión no le importa la compañía esa gente lo que quieren es llevar esa carga y de punto a punto b y sepa su casa normal a la esa gente no le importa usted su abuelita su perro lo que esa gente lo que van a llegar y se lo van a llevar a usted fácilmente se le cae la trail a su vuelta una trail arriba de usted así que muévase de ahí 911 cuando usted vea este tipo de camión de fede con este usted están un poquito más seguro no es tanto pero cuando usted vea ese aleje ese de ahí y si dice fede ground peor muévase ahora lo que todo el mundo estaba esperando un filtrar un filtrar un filtrar de lo que se vaya a lo que se vaya a lo que se vaya a lo que se vaya no 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 eso es yo no sé por qué donde quiera que hay un problema hay un swift involucrado se fue una traerla por allí hay un swift involucrado se comieron un murciélago del coronavirus hay un su involucrado se llevaron un puente y un su involucrado se ha perdido una carga de un su involucrado el diablo y su hermano mi hermano esa gente no son seguras por ningún lado que usted lo vea los 360 grados esa gente no son seguras por ningún lado muévase de ahí esa gente como que llegan a la terminal a que tengo que ser el otro tiene que ser ese su camión es eso llave jesús cristo lo proteja buena suerte bye mi hermano eso dice peligro por donde quiera que usted lo mire donde quiera que usted lo mire eso dice peligro no es swift que se tiene que llamar esa compañía tiene que llamarse peligro cuando usted ve un swift busque la salida más cercana muévase de ahí deje ese tigre que se vaya usted no sabe que ese tipo va a ser lo peor de lo peor de los hermanos salgan luego para afuera que estoy grabando